¡Hola! ¡Oye, tú! ¡No, no, no! ¡Hurray! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sabe deliciosa! ¡Anita, tengo un regalo para ti! ¿Qué? ¡Genial! ¡Wow! ¡Gracias, papi! ¡Vamos, ábrelo! ¡Wow! ¡Ajá! ¡No me invitaron! ¿Qué? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡La fiesta ha terminado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no! ¡Mi muñeca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, Jitú! ¿Qué están haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, jiu! ¡Oye, tú! ¡Ya no hay fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Oye, ¿por qué te ríes? ¿En serio? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es su culpa! ¡Hola! ¿Qué es esto? Tome asiento. ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Oh, no! ¿Pero qué has hecho? ¡Está bien! ¡Oh! 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 ¡No voy a tenderla si se comporta así! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No lo voy a entender! ¡Baja! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Nada! ¡Au! ¡Sea paciente! ¿Genial? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Solo una más! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Gracias, doctor! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahora! ¿Quién sigue? ¡No puede ser! ¡Hey! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Oh! 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 ¿Qué ocurre? ¡Ah, te duele el estómago! ¡No, no! ¡Me duele la cabeza! ¡Ah, la cabeza! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Todo listo! ¿Qué? ¡Siguiente! ¿Qué te duele? ¡Me duele el estómago! ¡Oh! ¡Tome asiento! ¡No! ¡Este es! ¡Eh! ¡Más! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Lo arreglaré! ¡Oh! ¡Oye, tú! ¡Espere! ¿Qué sucede? ¡Déjeme salir! ¡Un poco de leche! ¡Eso ayudará! ¡No funciona! ¡Ah! ¡Este! ¡Tome este! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Es terrible! ¡Aaah! ¡Oh, qué! ¡Policía! ¡Oiga, cálmese! ¿Qué sucede? ¡Hay un doctor falso! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Venga conmigo! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oye tú! ¡Ah! ¿Hacia dónde va? Lo siento mucho. ¡Estás bajo arresto! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡No, es mío! ¡No, es mío! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Mi perrito! ¡Oh, idea! ¡Auch! ¡Au! ¡Lo siento! ¡Que te duele! ¡Me duele la rodilla! ¡Au! ¡Espera! ¡Vendas! ¡Listo! ¡Auch! 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 ¡Ouch! ¿Otra cosa? ¡Sí! ¡Un juguete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! 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 ¿Una otra cosa? ¡Sí! ¡Quiero más juguetes! ¡Ok! ¿Otra cosa? ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¡Muy bien! ¡También tengo sed! ¡Está bien! ¡Yipi! ¡Oye, tú! ¡Era mentira! ¡Perdón! ¡Más rápido! ¡Más lento! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ah! ¡He he he!